Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos. En esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga de las Derillas Creación, espero la hayan nombrado bien amiga, y es un set especialmente a este tiempo de otoño. Voy a usar estos tres colores, que es una mezcla de chocolate, es un cover para la almendra, un maquillaje y es otra mezclita. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la uña del dedo meñique. Lo vamos a poner del color chocolate y vamos a aplicar lo que viene siendo en punta. Como pueden ver yo aquí, yo ya hice mis almendras para ahorrar tiempo y no hacer tan largo el video y aburrirlas. Este es un set muy sencillo pero muy elegante para esta ocasión y para esta temporada. Solamente van a ser tres colores y espero que les guste y a ti también amiga. También te quiero dar gracias por la invitación a esta colaboración que me hiciste. Muchas gracias y espero que te guste este set. Vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la uña del dedo acento, que es la del dedo del anillo. Y esta uña la vamos a hacer lo que viene siendo del color almendra. Toda completa, o sea es un color nude. Ella creo que en su video utilizó un color rojo o vino pero yo en esta ocasión no tenía y no había hecho una mezcla así que tuve que alternar ese colorcito. Espero que pasen al canal de ella también a ver su video que la verdad trabaja muy bien, está muy bonito. Y se suscriban a su canal. Se suscriban a su canal y le den like a su video si así les parece, si les gusta. Y este la verdad trabaja muy bien, tiene algunos diseños, tiene muchos diseños bonitos y este, muy elegantes. Y pues nada, vamos a seguir con el video. En esta uña del dedo del medio le voy a poner lo que viene siendo esta mezcla que es un poco traslúcida, que tiene mucha colita de sirena. La vamos a acomodar aquí muy bien en las áreas o anclas de tensión así como pueden ir viendo ahí y por último en esta uña del dedo índice vamos a colocar lo que viene siendo la mezcla chocolate de igual manera, solamente en punta recuerden que este diseño es para este tiempo de otoño-invierno y espero que les guste y si así es, denle like al video comentenlo y compartanlo y si eres nueva por este canal te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ningún video de los que yo subo. También en la cajita de descripción les voy a estar dejando lo que viene siendo por si no encuentran el canal de mi amiga les voy a dejar su canal o el link al video que ella hizo en colaboración conmigo y pues nada así es como van a quedar las uñas ahora vamos a encapsular pues bueno chicas ya una vez que estemos limados ya hayamos limado y pulido vamos a pegar lo que viene siendo una piedrita este viene siendo como una gemita de acrílico esto va a ser porque voy a hacer una pequeña tercera dimensión en el dedo del anillo voy a pegar este cuadrito así como pueden ver ahí y ahí voy a hacer lo que viene siendo una tercera dimensión con acrílico blanco vamos a hacer lo que viene siendo una flor de esas básicas alrededor de esta gema que voy a poner que es de esta gema que acabo de poner vamos a poner unas perlitas una arriba y una abajo y vamos a empezar a presionar con el pincel a 45 ahorita estoy batallando un poquito con el secado del acrílico porque está siendo frío aquí donde vivo y a mí se me hace que eso es lo que me está haciendo fallar un poquito en esto del acrílico así como pueden ver ahí vamos a poner otra perlita a un lado y otra perlita al otro lado yo lo hago así de esta manera para que así me vayan quedando uniformes lo que viene siendo los pétalos cada pétalo cada pétalo en su lugar pero les digo que está siendo bastantito frío y el acrílico no me ayuda como pueden ver ahí pues bueno chicas aquí ya terminé la flor la verdad se las debo porque estuve batallando bastante por la humedad que hay o el frío que no seca bien el acrílico y pues la tuve que hacer así pero bueno vamos a seguir decorando las uñas y esto lo voy a decorar ya solamente con el finish gel o el gel de lámpara desde área de cutícula hacia punta y con la misma pegosidad del gel voy a pegar algunos cristales para aquellas personitas que me preguntan que si no pego los cristales con resina yo no pego los cristales con resina aquí en los videos que yo les grabo porque solamente es gastar la resina pero con las clientas si las pego con resina o sea con las clientas si pero cuando estoy aquí grabando pues no se me hace el necesario con la misma pegosidad del gel adhiero las piedritas los cristalitos entonces esa es una duda que me preguntaban y espero que les ayude y pues bueno mis chicas así es como queda esta colaboración con mi amiga de las creación espero les haya gustado igual que a ti amiga es un diseño para este otoño y invierno esta es mi propuesta que yo les traigo aquí debajo de la descripción del video les estaré dejando el link al video de ella lo que ella les estará mostrando y pues nada más que decir es que si les gusta el diseño suscríbanse al canal den like comenten y compartanlo y pues nada nos vemos hasta un próximo video se despide su amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito